¡Dos! ¡Chacalón Calle 7 de C1! ¡Calle 7 de C1! ¡Dale! Arranca la segunda competencia del día de hoy buscando de qué división va a salir la siguiente amenazada si de los amarillos o de los rojos ¡Ay, ay, ay! Ya llevan ya llevan ellos arriba los amarillos ya llevan la primera prueba ganada y arrancaron con ventaja van llevando a la delantera muy bien todos Saavedra atrás de la campana ¡Chicos! hagan como los rojos sean educaditos atrás de la campana todos venga Cartagena venga Saavedra atrás habla con cosas que no eso es al lado eso es al lado atrás con ventaja el equipo amarillo ¿qué le dice Saavedra a los chicos? rápido vacilaren un poco chicos vamos ¡Ay! 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 ¿Qué le pasó a Sara se molesta? ¿Qué le sucede? ¿Cuál es su enojo? venga para acá dígame algo no quiere decir no se le cae se complican las cosas ¿qué problema que hay en este momento con los amarillos se descontrola a la sala le dice pero yo hoy señoras y señores no me pierdo cuatro cuartos ¿sabes por qué? porque el calvario para Rebeca ¡Ay! ha empezado y Josefina será implacable con su venganza además hoy algunos misterios serán revelados no te pierdas cuatro cuartos de lunes a viernes 8.30 por TC en mi canal ¡Líder ¡Absoluto! déjeme informarles una cosa amarillos al llegar a la campana tendrán cinco segundos de retención así están las cosas con ustedes ¡Ay! ¡Se le cae! ¡Cinco! No, cuando comiencen a tener bueno ok cinco cuatro tres dos uno ¡Ey! chicas todavía no era la hora de salir señor juez ok ya ahora sí ahora sí tienen que saber escuchar chicas para que puedan hacer las cosas bien ¡Retención! comenzaron a perder la cordura tenían la ventaja ganada del equipo amarillo no entiendo en qué parte llegó la desconcentración a ellas ahora van empataditas los jueces indican que los del equipo rojo están cogiendo con los dedos ¿Samuel? ¿Sí? ¿Ya lo corrigieron? perfecto listo los jueces están implacables a la hora de ver chicas déjenme informarles que si agarran con los dedos serán sancionadas ¿Qué dice? ahí están los jueces viendo a ver si es cierto que están agarrando o no ¡Uy! a partir de las 7 de la noche hoy no se pueden perder la mejor información de primera mano con veracidad y credibilidad todo sobre el huracán Irma solo aquí en el noticiero de TC Televisión 7 de la noche noticiero estelar ya lo saben siempre manténgase informado la mejor crónica de la mano de Mauricio y mi amigo en las alturas Jonathan Carrera luego 8.30 4.4 después de eso toda la programación de TC que está genial así de fácil y sencillo 3 minutos 3 minutos 35 segundos de competencia la gente en las redes sociales está como loca roba KCNC todo ¡Ey! como viraron la tortilla después de tener los amarillos la ventaja ahora tienen los rojos pero ojo al piojo los están empatando ¡Ay sí! se pone bueno esto están empataditas ¡Ay! sale una amenazada de acá ¿Quién será? toca campana según Alejandra ahora sí toca campana y salen y vuelven a perder la ventaja las amarillas no puede ser me quiero morir se le cae a Alejandra y sí comienzo a escuchar los tambores esto me informa que podríamos estar llegando al último minuto conforme vayan llegando los tambores esa es la mía no es la mía listo acá hay problemas también cuatro con veinticinco arranca el tiempo claro la jefa dice la presidencia de ella un complot también acá vuelve a ganar la ventaja el equipo amarillo se desespera Cartaglia se desespera Sara ¡Ay! 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 Ecuador ¿Cómo ve usted la competencia? 6 y 45 ahí estamos viendo cómo avanza la competencia y señoras y señores les informo que estamos entrando ya en el último 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 minuto de competencia los últimos 60 segundos de aliento aquí se define todo Mayra perdón Allison y Sara por el equipo amarillo por el equipo rojo Alejandra y Yulisa y las están empatando me quiero morir que lo que pasa le cae a los amarillos no puede ser la ventaja la agarra el equipo rojo se acaba esto se acaba esto a la prueba le quedan no más de 25 segundos esto está de infarto esto está de infarto se le caen a los amarillos me quiero morir se le caen a los rojos no puede ser algo me va a dar me quiero morir el cachabacha se agarra la cabeza se le muero que eran los amarillos me muero ¿qué pasa con el Fénix? ¿qué pasa con el dragón? se acaba la prueba en 3 2 1 se acaba 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 la primera prueba la ganó el equipo rojo lo tenían en el bolsillo esta prueba que me dicen los jueces ¡opá! gana el equipo rojo el dragón la verdad es que con las dos hay que trabajar mucho la concentración